Hola, ¿cómo están? En este momento nos encontramos en el Parque Simón Bolívar, es uno de los más grandes de la ciudad de Bogotá. Vamos a dar un pequeño recorrido para ver si te gusta o no. Listo, entonces, comencemos. Listo, entonces, comencemos. Listo, entonces, comencemos. Y empezamos de nuevo el recorrido. Aquí llegamos a una de las partes más, digamos, desoladas. Miren ahí, como pueden ver, hay un tren que acostumbra a hacer pequeños tours por el parque. No sé cuánto cobren, pero eso es más que todos los fines de semana. Yo vine un día o un miércoles, miren, ahí hay un puentecito. Aquí están los puestos de comida. Los heladores. Lo bueno es que la gente aquí en la ciudad de Bogotá últimamente está cogiendo ese hábito de montar cicla. Listo, 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 vamos llegando, amigos. ¿Quién sabe si se puede bajar? Si se puede bajar, severo. Y si no, pues también. Esta plazoleta, amigos, es donde se hacen todos los conciertos, eventos de Bogotá. La mayoría, las otras en el campín. Aquí vamos. Vamos bajando. ¡Uh! ¡Uh! Ya bajamos. Ahora lo complicadito es la subida. Aquí sí me toca tener velocidad ahí. Mis cambios no están para velocidad, entonces acá vale. ¡Ay, chengos! Amigos, la verdad me decepcioné un poquito. Pensaba que esta subida iba a estar complicada, pero para nada. Puesto que es la primera vez que vengo aquí en bicicleta. Vamos a seguir recorriendo el parque a ver qué. Porque es grandísimo, amigos. Esto, si algo me toca grabar con mi celular, pero también ya está muerto. O si no, hasta donde podamos, ¿ok? Seguimos andando. Llegamos a la estatua de Simón Bolívar. Esta subida sí está complicadita, amigos. ¡Uy! Esta sí está complicada. ¿Será que sí? No fue complicado subir esta loma, amigos. Tampoco fue complicado. Pero hay un pequeño inconveniente. Acá no sé cómo pasar, porque no quiero ensuciar mi cicla. Y no hay una bajada. Entonces me tengo que devolver. Y continuamos con esta travesía, amigos, en cicla. ¿Listo? Me está gustando hacer este tipo de videos. Espero que ustedes también le gusten. Les estoy metiendo empeño de la edición para que ustedes puedan tener algo de contenido bonito. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.